Mi gente, tu vida, arranca, de hoy, en adelante. Casi olvidaba que hoy se cumple un año más. Bienvenidos a Roba Morena TV nuevamente. Y en esta ocasión, Juan Daniel Pinzón Banfield, aquí le quiere hablar sobre qué protege tu planeta, perdón, tú eres el que lo tiene que profundizar. Sí, que proteja tu planeta porque es el único hogar que tenemos para vivir. Claro, y una pregunta, ¿tú tomas medidas para protegerlo? Sí, en mi casa reciclamos y apagamos las luces y los aparatos eléctricos siempre que nosotros nos vemos. Son cosas que podemos hacer todos los días. Todos los días, ¿ah? Es algo que no nos cuesta nada, es algo cool. ¿Tú eres baterista también? Sí. Ya yo te vi tocando. Muy buen baterista, por cierto. ¿Cuántos años tienes? Once. Once. Pretty. Y la música, ¿tú sientes que puede ayudar en el tema este de proteger el planeta? Sí, creo que es bueno escuchar música para obviar nuestra música. Eso es lo que es, ¿ah? Así que hay mucha música con mensajes. Sí. Bueno, ya tú sabes, mejoremos el mundo, mejoremos iniciando por nosotros mismos. De parte de Juan Daniel, Roba Morena, aquí, Robert, ya tú sabes, eh, cuídate con la meta. Listo. Rico. Y unos van y otros vienen, depende de lo que la ley y tú quieres.